Antes que el cielo vuelva a teñirse de nubes y caiga otra vez torrencia Voy a echar a un costado la urgencia, voy a disfrutar del olor a humedad Y antes que el reloj de las siete prometo tendrás la canción pa' cantar Silencio del pájaro dormido, silencio del pájaro dormido ¿A dónde van de noche? Principio y fin de esta tarde en mes de abril Escuchando otra vez esas tristes canciones que canta Tomás desde allá Voy a darme cuenta y pensar que es el mismo paisaje el de él por acá Silencio del pájaro dormido, silencio del pájaro dormido ¿A dónde van de noche? Principio y fin de esta tarde en mes de abril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!